Hay algo dentro de mí Algo que no logro yo explicarle Fue desde que lo vi Que no consigo olvidarlo Cada mañana es igual Solo quiero llegar luego a clase Para estar cerca de él Para poder mirarlo Tal vez Me estoy enamorando ¿Qué me estará pasando? Vivo pensando en él ¿Qué haré? ¿Qué le dirá a mis padres? ¿Qué hacer para explicarle Lo que siento por él? Tiene los ojos de miel Y es tan dulce y tierna su mirada Cuando estoy cerca de él Mi corazón se arrebata ¿Quién me podría explicar? Si es amor lo que me está pasando Tal vez no estoy soñando Tal vez solo otra imaginación Tal vez Me estoy enamorando ¿Qué me estará pasando? Vivo pensando en él ¿Qué haré? ¿Qué le dirá a mis padres? ¿Qué hacer para explicarle Lo que siento por él? ¿Qué le dirá a mis padres? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Gracias por ver el video.